Bienvenidos a un nuevo video del canal el día de hoy vamos a hablar de las mejores películas de Marvel contando a Pantera Negra que fue un éxito mundial ok comencemos mi primera película es vengadores porque porque vengadores en mi primera película favorita porque fue la que inició todo o sea fue la que detonó el éxito que está habiendo ahora amigos de verdad el éxito que marcel tiene ahora vaya que si es muy bueno vengadores es mi segunda mi primera película favorita porque nos muestran la unión de todos los héroes desde Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk, Black Widow y Hulk Hally de último y nos muestra como Nick Uria une a estos héroes para que combatan a un villano Loki hermano de Thor él más que todo nos presenta la primera creo que nos presentan dos gemas del infinito que es la del espacio y la de la mente en la del espacio es un cubo y la de la mente va en el centro de Loki y ya de ahí conforme a todas esas bases nos va presentando más películas que que tienen éxito bueno tristemente Iron Man 3 no tuvo tanto éxito como lo hubiéramos querido más que todo ay si perdonen amigos la desagradable actuación del mandarín porque les estoy diciendo desagradable en los postes en los trailers en todo nos mostraba un mandarín un villano que de verdad pudiera detener Iron Man ¿qué tuvimos? tuvimos decepción eso fue lo que tuvimos tuvimos decepción y o sea la película nos dejó en ridículo Iron Man es uno de mis personajes favoritos como no es Capitán América pero de verdad amigos Iron Man 3 fue la decepción total de Marvel al final se termina sabiendo que que el verdadero mandarín estaba preso o sea o sea no se sabe porque apareció eh Alice Killian como el mandarín también entonces no se sabe quién era el real mandarín eh pero Marvel lo intentó como le digo como le digo como les digo eh solucionar diciéndonos que el mandarín que no que ellos dos no eran el mandarín no que el mandarín está está en otro lado o sea que ellos dos eran sus sucesores como que eh Alice Killian eh fuera mandado por el mandarín y todo la extremis a mi de verdad eh la extremis a mi no no me pareció eh como les digo eh un arma era más que todo un líquido un líquido rojo y entonces no más que todo Iron Man 3 se vino abajo amigos de verdad eh bueno continuando mi segunda mi tercera película favorita eh es Ant-Man porque es mi tercera película favorita del mundo mundial porque Ant-Man eh nos muestra eh a Scotland eh siendo un ladrón eh que su hija Cassidy está enferma y que su hija Cassidy lo necesita perdón por si lo dije que está enferma pero su hija Cassidy lo necesita y él él hace todo lo posible por estar con ella hasta que llega a Jampin y le dice mira te ofrezco una oportunidad que cambies eh convirtete en el nuevo Ant-Man y viendo así eh fue una gran oportunidad para que él remendara sus errores y ahora lo tenemos como el nuevo Ant-Man de verdad esa película estuvo llena de acción de aventuras comedia igual que guardianes eh fueron las mejores eh siguiente siguiente civil war que dice porque civil war no puede ser amigos cuando vi a Cassidy yo dije que o sea lo vi teniendo el escudo así o algo así o algo así y yo dije que el hombre araña o sea moviendo sus ojos ya habíamos visto dos versiones del hombre araña y la verdad eh Tobey Maguire lo hizo bien pero desvariaba un poco porque eh más que todo no no lo o sea no actuaba eh cuando se ponía la máscara y todo actuaba más que todo maduro y no actuaba como actúa Spire Spire que él bromea chistea mientras pelea con sus adversarios y Andrew Garfield eh más que todo no sé eh no sé cómo decirle era más Peter Parker que Spiderman todo el tiempo era Peter Parker entonces eh la verdad la que más más me gusta eh es Civil War por eso por el nuevo hombre araña que han metido a Marvel y por último mi película favorita hasta ahora Pantera Negra Pantera Negra fue la que desató pero un caos mundial es la mejor de la mejor y la verdad Pantera Negra yo felicito a los a los productores a los al reparto y a los directores por esa gran película que hicieron wow de verdad a mí me gustó Shuri me gustó también las interacciones que hacía con T'Challa y me gustó también este Elkin Munger gran villano que nos que nos dio Marvel hablando también de hecho Ultron wow gran villano Ultron también y bueno amigos esas fueron mis cinco películas favoritas de hecho Ultron que la verdad fue buena también tuvo sus malos y buenos momentos pero fue buena ok amigos eso es todo por hoy espero que se suscriban activen la campanita de notificación y compartan este video y yo los veo en otro video no 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 Gracias.